Estamos en la feria Masticar. Quiero que me sigan porque vamos a probar de todo. Che, contame un poco, Lele, ¿qué tenemos por acá? El cerdo dobado. ¿Con qué dobamos el cerdito ese? Achote, piña, jugo de naranja, cebolla y ajo. Y del otro lado estamos sacando el taquito de lengüita. Una calmoerita. Che, Lele, ¿y el calor cómo lo venís llevando? ¿El calor? ¿Qué calor? Acá estamos bárbaros. Espectacular. Si querés venir a jugar un ratito, sí, obvio. Con este protector, que sos ganquito. Tenemos un taquito con lengua a la plancha, unos frijoles y una cebollita encurtida. Vamos a probar, a ver. Muy bueno, es un sabor muy nuevo para nosotros. El tema del frijol, la frescura de la cebolla encurtida y tiene un toque picante, muy bueno. Así empezamos el día, con todo. El tema del frijol, la frescura de la cebolla encurtida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!